Bueno, sinceramente no veo por qué he estado defendiendo lo contrario, ¿no? Porque la validez de una historia, en el sentido de que reproduce la verdad del pasado, es, digamos, más coherente con una historia global que con la historia parcial fragmentada que estamos practicando desde prácticamente el origen de nuestra disciplina. Es decir, que nuestra profesión tendrá mayor credibilidad si es capaz de ofrecer en sus investigaciones, en los resultados de sus investigaciones, una imagen global de ese pasado. O sea, global y validez es que van juntos, ¿no? Lo sorprendente es que hasta ahora no haya sido así. O sea, que las implicaciones de la fragmentación van por ese camino. Es decir, ¿cómo podemos validar como conocimiento verdadero algo que explicamos de una manera fragmentaria? Esa es la gran pregunta desde el punto de vista de la epistemología para el historiador del siglo XXI. Bueno, yo he explicado que lo global afecta al objeto de estudio por dos vías, ¿no? Por una vía, por la vía del ámbito espacial, del objeto que investigamos, y por otra vía, por la vía que antes llamábamos de historia total, de ofrecer una idea de conjunto donde entren todos los aspectos, no solo uno de ese pasado que queremos estudiar, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, me parece claro, ¿no?, lo que estamos defendiendo, ¿no? Es decir, lo global se acerca más al pasado que queremos reconstruir que la historia parcial, porque si hablamos de historia global podemos hablar de historia parcial, que es la que venimos practicando hasta ahora en mayor o menor medida, a veces de una manera muy despreocupada, porque si uno solamente hace una historia desde el punto de vista económico y llega a una serie de conclusiones, pues es que no se pregunta cómo los factores de mentalidad o políticos o de relación con el territorio pueden tener en sus conclusiones como historiador de la economía. Bueno, algunos lo hacen, ¿no?, y es lo que debe hacerse, pero por ahí es por donde hay que avanzar, tener en cuenta todos estos factores para ser eficaces en el objetivo que nos planteamos, ¿no? Es decir, el pasado histórico no se puede entender solo por la economía, o solo por la mentalidad, o solo por la política, claro, o solo a través del medio natural o cualquier otro enfoque parcial que nos imaginemos. Hay que combinar todos esos factores, no todos en todos los casos, pero sí en cada caso concreto hay que ver qué tipo de combinación de temas y de enfoques puede ser más válido para sacar unas conclusiones de tipo global que merezcan la pena y que no sea una construcción puramente teórica, sino aproximaciones de tipo global que tengan una consistencia empírica, que es de lo que se trata, ¿no? Gracias. Sergio Naime pregunta que si el conocimiento histórico está en crisis. Bueno, el conocimiento histórico y la crisis de la historia, se habló de eso, yo que sé, principalmente en las décadas finales del siglo pasado, ¿no? Pienso que ya en el siglo XXI lo que tenemos encima de la mesa son propuestas distintas. Ya, como sabéis, no se habla de la crisis, se habla de que, por ejemplo, del retorno al positivismo, bueno, no se habla tanto como que se practica. O en su momento incluso de la propuesta postmoderna, sobre todo en el ámbito académico anglosajón y zonas de influencia. Nosotros hemos hecho desde Historia de Debate una propuesta de nuevo paradigma historiográfico, etc. Estamos más bien en una fase de debate de cómo debe formularse nuestra profesión en el siglo XXI. Hemos dejado décadas atrás la crisis de la historia. Ahora estamos más bien viendo cuáles son los paradigmas que deben imperar para el ejercicio de nuestra profesión en este siglo. Conclusión, que lo de la crisis de la historia, pues, de la que se hablaba hace varias décadas, se ha quedado muy atrás. No refleja el momento que está viviendo, no solamente nuestra disciplina, sino también el mundo, porque en el mundo, ya eso que se habló del final de la historia, después de la historia de la crisis, después de la caída del muro de Berlín, ya ha quedado también muy atrás, décadas atrás, porque ahora lo que se debate a veces de una manera muy cruda es qué tipo de mundo queremos para este siglo, o dicho de otra manera, qué tipo de globalización queremos para este siglo. Por lo tanto, el historiador debe, para definir su oficio, pero debe tener un pie en la realidad actual, no tanto en la realidad pasada. Cuando se hace historiografía, se encadena las diferentes tendencias, paradigmas anteriores en función del contexto de cada momento, contexto social, político, económico. Pues bien, hoy el contexto ha cambiado tremendamente en el tránsito del siglo XX y al siglo XXI, y estamos en una fase de construcción con propuestas bastante diferentes, incluso antagónicas, tanto en el plano de la historia inmediata como en el plano historiográfico. Bien, hoy en día ya es residual eso del posmodernismo aplicado a la historiografía, pero lo que nos proponían los más radicales era volver a la literatura. Después, por otro lado, se avanzó y aún se avanza más en la práctica que en la teoría, en volver a von Ranke y al positivismo. No, no, estamos viviendo en este momento importantes debates para ver cómo va a ser la historia inmediata y la historia que se escribe, porque ambas cuestiones están bastante relacionadas. Estamos en la fase, digamos, de propuesta, ya no en aquella fase original de decir, bueno, Anales, el marxismo, bueno, estaba en crisis, bueno, ya pasó. Ahora, más bien, lo que hay que ver es cómo podemos extraer de las enseñanzas de los nuevos historiadores del siglo pasado para definir lo que debe ser el historiador en el siglo XXI. En la historia de debate lo estamos haciendo porque tampoco somos partidarios de hacer tabla rasa del partado, del pasado historiográfico y menos todavía de lo que se llamó la revolución historiográfica del siglo XX, pero ha quedado como todas las revoluciones del siglo XX atrás. Estamos ya en el siglo XXI y aunque a veces no lo sabemos ver, pero tampoco porque no nos fijamos demasiado, porque no estamos demasiado atentos a la actualidad, porque en definitiva, Marblock en introducción a la historia decía una vez que el historiador se parece más a su tiempo que a sus padres, no, es decir, con esa sensibilidad que la escuela de Anales y sobre todo sus fundadores tenían para captar la relación del presente que ellos vivían y la nueva historia que quería construir. Ahora tenemos otro presente y otra nueva, nueva historia, en fin, que estamos construyendo. Y no debemos, digamos, eludir esa responsabilidad discutiendo como si estuviéramos 30, 40 o 50 años atrás. Con lo cual lo quiere decir que esas discusiones históricas y historiográficas del siglo pasado no hubieran sido importantes porque lo fueron y además que no podemos hacer historiografía actual si no dominamos y juiciamos de una manera crítica y autocrítica lo que fue la historiografía pasada, la historiografía del siglo XX. Excelentes reflexiones, doctor, y seguramente satisfacción para las personas que lo están escuchando. Gloria Carreño comenta que las fuentes de información son clave en el aspecto de la visión global de la historia. Es importante ir de las fuentes muy locales como archivos institucionales, archivos particulares, de empresas, personales, de familias, que van de lo local a lo internacional. Y pregunta, ¿qué piensa usted de la relevancia de preocuparse por la guarda de archivos, por su organización y posteriormente por digitalizarlos? ¿Qué piensa usted? Pues claro que sí, vamos a ver. Bueno, una manera, dije en la conferencia, dije que las fuentes fragmentan la historia porque se refieren a un ámbito, pues eso, parcial, reflejan un aspecto parcial del pasado histórico. Pero una manera, digamos, de globalizar las propias fuentes naturalmente es la digitalización de archivos y ponerlas al servicio de todo el mundo, pues simplemente a golpe de clic en el ordenador. Porque digamos que es la forma de globalizar lo que es la fuente y obligar con nuestras preguntas a que la fuente nos dé respuestas a esa necesidad de globalizar la historia pasada. Porque en el caso de la historia presente, pensada como historia inmediata, no cabe duda, porque hay muchas fuentes, digamos, globales, ¿no? Pero en el pasado no hay esas fuentes, no existen esas fuentes globales, son todas de ámbito, digamos, parcial, local, concreto, ¿no? Y una manera de subsanar eso es hacer una fuente concreta, local, que parece que no da más de sí que lo que se puede extraer para una historia local y, en el mejor de los casos, para una historia nacional. Una manera de globalizarla es digitalizarla y ponerla al servicio de la comunidad académica internacional de historiadores, incluso de no historiadores. Porque entonces sí que podemos hacer algo que hoy en día, bueno, es complicado de hacer, pero se hace. Sobre todo si hay medios económicos, que es la Big Data, ¿no? Es decir, las grandes bases de datos. Bueno, la grande base de datos hoy, pues es el pan de cada día, ¿no? Porque esta sociedad genera mucha información y también de inmediato podemos acceder a ella a través de las redes. Pero, ¿qué pasa si con toda la información de las fuentes históricas digitalizadas podemos hacer grandes archivos de datos, yo que sé, para el siglo XIX, para la época de la colonia, para la época medieval, para el imperio romano, etcétera? Está por hacer, está por hacer, es decir, globalizar las fuentes para poder hacer una historia global de la época antigua, de la época medieval, de la época moderna, de la época contemporánea, siguiendo las convenciones académicas, digamos, europeas, o si queréis, lo mismo, pero para la época, las civilizaciones prehispánicas, para las colonias, para la época de la independencia y tal. Hay todo un camino por delante. Por eso yo decía que la historia global es digital o no será global. Y me olvidé decir, y surge ahora, gracias a vuestras preguntas, que una de las aportaciones que puede dar la historia digital es la construcción de grandes bases de datos de acceso universal que puedan permitir una historia cuantitativa y cualitativa de grandes dimensiones. Yo soy medievalista, como sabéis, y todavía me pregunto lo poco que sabemos de la civilización del occidente medieval, lo poco que sabemos. También, en su conjunto, en fin, la civilización del occidente medieval, de mi amigo Shagledov, y poco más, o la sociedad feudal de Marlók, y poco más. Y eso, ¿por qué? Pues que las fuentes son muy limitadas. Con fuentes locales, exclusivamente, es complicado hacer historia global. Ahora, si hacemos una base de datos, en parte, yo conocí que eso ya estaba, cuando yo iba a la Escuela de Autostudios en París, avanzado para el tema de las imágenes medievales. Pero si se hace, en general, para imágenes, para documentos, para todo lo que es fuente histórica, restos arqueológicos, etc., grandes bases de datos, por ejemplo, de todo el occidente medieval, se puede hacer una historia global del occidente medieval, igual que de la colonización de América, o de las luchas por la independencia de las naciones latinoamericanas. Por lo tanto, muchas gracias por la pregunta, porque me han permitido reflexionar en esa dirección. Nosotros, sin fuentes, no podemos hacer historia. Podemos reflexionar a la manera, a modo de ensayo, pero no podemos hacer historia rigurosa. Para eso necesitamos la fuente. Y para hacer historia global necesitamos fuentes globales, y hoy las nuevas tecnologías nos lo permiten. Claro, y en ese sentido, la participación de Blanca Garza es muy pertinente, porque ella nos dice que independientemente de esto y de la pandemia que estamos viviendo, el acceso a la información primaria aún no está abierta para todos, y su manejo es muy complicado. Y sí, no todos los archivos están en la red. Hay muchos que todavía están esperando ser digitalizados, pero tendremos que esperar, no sé si decir varias décadas o varias centurias más. La maestra Rocío Merlos nos dice que es muy interesante, el cómo aborda usted la relación pasado-presente. Hay varios agradecimientos por esta exposición tan brillante, entre ellos el de Janet León. Finalmente, Ana Vida nos está preguntando si es posible una historia global no hegemónica. Nos pregunta ello, y lo dejo a su criterio, doctor, si la última pregunta la responde de viva voz o en el chat. Nos pregunta finalmente Alejandro Pérez de Paz, si puede recomendar algunos estudios sobre historia global. Por favor. Bien, la digitalización de archivos sobre lo que insistía Georgina realmente es pavoroso, porque lo que está pasando, es decir, cualquier... Pero ahí, en América, igual en Europa, cualquier gran biblioteca nacional o archivo nacional que os podáis imaginar, si preguntáis, ¿la parte digitalizada es mínima y efectivamente? ¿O hay un golpe de timón por parte de las instituciones públicas? ¿O nos puede pasar este siglo por encima nuestra sin que hayamos resuelto el problema de la digitalización de los grandes archivos y, por lo tanto, de la posibilidad de una historia realmente global? La relación pasado-presente, en fin, ya yo me he referido a eso en conferencias y trabajos sobre historia inmediata, ya algunos ya lo conocéis, pero solo decir dos cosas, ¿no? Primero, que la escuela de anales planteaba la relación del pasado-presente así, que hay que hacer preguntas desde el presente al pasado, incluso una historia mirada hacia atrás, como de hoy al pasado, regresiva, como decía Marblock, etc. El marxismo aportó esa idea de que el pasado no solo se debe preocupar del presente para establecer una relación genealógica, sino además del futuro para conseguir un futuro mejor a la humanidad, porque, claro, tenemos un compromiso con la sociedad que financia nuestras investigaciones y nuestras universidades, y aparte de que de eso es un compromiso moral por contribuir, como todos los académicos, a que la gente sea más feliz y viva mejor. Pero yo creo que lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, es saber, es que es hacer del presente un objeto de investigación de los historiadores. Es decir, el viejo positivismo defendía ese mito de que tienen que pasar 50 años para que el historiador pueda con imparcialidad, digamos, abordar un hecho histórico. Lo de la objetividad del historiador y la profesionalidad depende más de uno que de los años que pasen, porque todavía hay polémicas de hace mucho tiempo que están filtradas por la opinión del historiador, a veces no solo la opinión profesional, sino incluso la opinión política. No, ese no es el tema. El tema es que hay que investigar el presente en sí mismo desde el punto de vista del historiador, que no es el mismo que el sociólogo, el politólogo o el periodista. Es el punto de vista del historiador, porque nosotros somos los que tenemos capacidad no solo para enlazar el pasado y el presente, sino también para enlazar el pasado, el presente y el futuro. Y cuando los futuros que se nos presentan son diversos, incluso antagónicos, nosotros podemos opinar desde el punto de vista de la evolución temporal, cuál sería, digamos, ese futuro que puede ser no solo más deseable desde el punto de vista ético, algo que como ciudadanos obviamente tenemos que hacer, sino también más factible desde el punto de vista de la experiencia acumulada por el paso del tiempo que el historiador controla y puede aportar al resto de la sociedad. Conclusión, pasado, presente y futuro. Una. Conclusión dos, que el presente como objetivo de investigación y de interpretación del historiador para justamente aportar hacia la construcción de un futuro que se presenta hoy por hoy innoto, es decir, el mundo ha estado dando bandazos desde la caída del muro de Berlín hasta hoy en día. Nadie podía pensar cosas como la de Trump en Estados Unidos, o más recientemente de la gran pandemia que todavía estamos sufriendo. Entonces, ante una situación, digamos, con tantos interrogantes y con tantos peligros, es muy importante que los científicos sociales aporten, aportemos. Y además, sobre la base, autocríticamente hablando, de que no lo hemos hecho ante otras crisis anteriores, desde la caída del muro de Berlín, no hemos tenido capacidad de prospectiva en ese sentido. Y el historiador ahí puede aportar mucho, pero hay que aclararse al presente. Y tener un pie en el presente y otro pie en el pasado, y la tercera pata de la mesa es el futuro. Porque además, si hablamos en la conferencia de que el tiempo se acelera, y lo que hoy es presente es pasado, y lo que es futuro ya está aquí, nada más decirlo, ya se ha corrido hacia atrás toda esa, digamos, división temporal en la que solemos ubicarnos nosotros, en general, en las ciencias sociales. Ante una situación así, hay que tener un pie en el presente y otro pie en el pasado, y con la mirada puesta en aportar algo a este futuro tan inoto que tenemos encima. ¿Y cómo lo podemos aportar? ¿Cómo una opinión política o no política, como cualquier otro? Eso, por supuesto, como ciudadanos. Pero como historiadores tenemos mucho que aportar porque en definitiva somos los profesionales del tiempo, ¿no? Es decir, no necesitamos una máquina del tiempo para regresar al pasado, lo estamos haciendo todos los días, ¿no? Por lo tanto, nosotros sí que podemos regresar al pasado y desde el pasado volver al futuro. Ya veis que entre un salto y otro el presente queda muy diluido. Este es el presente. Es en definitiva un pasado que ha dejado de serlo y un futuro que pronto será presente. En esta fluidez temporal en la que tenemos que situarnos y saber lo que podemos aportar a esta sociedad que sufre, ¿no? Como ahora con el tema de la pandemia y otros momentos de sufrimiento global que hemos vivido anteriormente. Podemos aportar una visión temporal, una perspectiva temporal. Con lo cual hay que dedicar parte de nuestras investigaciones a estudiar este presente móvil que estamos viviendo y dar categoría, que nosotros nos hemos esforzado mucho y nos seguimos esforzando en dar categoría académica a ese concepto de historia inmediata que mientras sea estudiar el presente que estamos viviendo pues nos da igual que se llame inmediata, reciente, actual, tiempo presente, o lo que sea, pero que sea no una prolongación de la historia contemporánea sino que sea el análisis del tiempo que estamos viviendo justamente desde el punto de vista de la historia lo cual, como veis, o al menos yo lo he intentado ofrecer hoy aquí también nos ayuda a entender teniendo un pie en el pasado, otro en el presente y otro en el futuro cómo debe evolucionar el oficio de historiador. Y por último, si esta globalidad pues puede ser hegemónica, la historia global puede ser hegemónica si te refieres a la historia inmediata pues bueno, es móvil también aquí ha habido una globalización neoliberal que hemos sufrido pero ahora mismo el G7 ha decidido una tasa del 15% para las grandes multinacionales que era, como sabéis, una reivindicación primero del movimiento antiglobalización después del mundista después del movimiento de los indignados, etc. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que la globalización neoliberal está en crisis, eso sí y podemos avanzar a una globalización donde lo social cuente más que contaba antes para los neoliberales por lo tanto lo que es hegemónico globalmente es fluido y móvil y desde el punto de vista de la historia pues como deciros nosotros si hacemos una historia global de un periodo histórico anterior pues está sujeto a debate evidentemente como todo lo que son los resultados de nuestras investigaciones pero con todo el mayor debate es el actual y va a ser el actual por eso yo siempre acabo mis conferencias y mis intervenciones diciendo con esto queremos aportar a que los cambios radicales que está sufriendo esta sociedad naciente en este nuevo siglo queremos aportar que no vayan en la peor dirección sino que vayan en la mejor dirección haciendo gala de algo que se llama la idea del progreso que a veces uno piensa que es la idea política de uno de otro pero no, no, no la idea del progreso que viene de la ilustración fundamenta el origen de las ciencias sociales y dentro de las ciencias sociales de la propia historia como ciencia humana o sea que no es no es poca cosa de lo que estamos hablando por lo tanto lo que va a ser hegemónico ya veremos de momento era el neoliberalismo en el momento presente y a partir de aquí se está fortaleciendo el Estado de bienestar y la intervención del Estado de tal manera que si Keynes levantara la cabeza es que no solo podía creer y que si eso además lo está promoviendo el G7 el Fondo Monetario Internacional y la OECD ¿qué quiero? ¿qué queréis que os diga? lo que pasa es que a veces los sujetos históricos no, tienen dificultad para valorar los éxitos que consiguen pero estamos viviendo cosas muy notables en cuanto al cambio a los cambios sociales políticos e institucionales nosotros antes ya de que viniera este cambio como consecuencia de la pandemia ya proponíamos un trabajo mío para una conferencia que se publicó en papel y está en vídeo y en audio para un congreso en San Petersburgo donde hablaba de los fines de la historia que yo no me podía imaginar porque en aquel momento pensábamos que el mercado global lo decía desde el punto de vista historiográfico que nace ya en el siglo XVI con la economía mundo etcétera que todo eso que parecía infinito es decir perenne y nadie podía imaginar como como ahora nos hemos pasado de eso a a medidas como la del G7 con con el 15% para las multinacionales que van en la línea de lo que yo ya proponía en ese momento y es la necesidad de un gobierno mundial democrático pero bueno eso es pues eso ya entrar en el terreno de la historia inmediata que obviamente es global porque en el mundo de hoy todo es global yo lo que trato es de llevar esa dimensión global a los estudios históricos pero sobre lo de hoy claro podríamos hablar largo largo entendido y que la perspectiva del historiador es de privilegio para entender el momento presente simplemente porque el momento presente es un momento de cambio de cambios radicales y que no sabemos lo que viene pasada a la esquina no lo sabemos nadie lo sabe porque nadie pudo proveer desde la caída del muro de Berlín hasta el COVID nadie pudo proveer los acontecimientos de las últimas décadas que están marcando la transición del siglo XX al siglo XXI por lo tanto estamos en la batalla en la batalla historiográfica y en la batalla porque la gente la sociedad pues resulte beneficiada de todos estos cambios que están sucediendo y que la idea del progreso se transforme en una idea de progreso global lo cual y eso insisto otro tema que tiene que ver con la historia inmediata estamos todavía lejos fijaros lo que está pasando con la vacunación estamos ya en 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 algunos países occidentales pues un 50 o más por ciento mínimo de vacunación pero pero es que hay países en África en Asia incluso en zonas de América Latina que hasta el año 23 24 25 no van a tener a su población vacunada están pasando cosas serias en el mundo entonces los pasos en la buena dirección que están dando en este momento las grandes instituciones que nos han mal gobernado hasta ahora porque además nos han gobernado tapadillo nadie se los eligió democráticamente pues se quedan pues es como la digitalización los archivos pues que no sabe no sabe a poco el mundo para para llegar a cierto grado de igualdad entre los territorios y las clases sociales y las razas y los géneros etcétera tiene mucho camino por recorrer y y si como decía Bloch el hombre es más hijo de su tiempo que que de sus padres o sea de la herencia recibida nosotros tenemos que ser fieles con este momento de cambio que vive que vive el mundo global obviamente y aportar lo que sabemos es decir nuestro saber que es hacer historia y hacer historia hacia atrás y hacer historia hacia adelante creo que me extendí demasiado quizás Georgina no sé no al contrario esto ha dado pie para que otros de los escuchas otros de los interesados puedan formular otras preguntas que no sé si estés en posibilidades del tiempo para responderlas o se quedan en el chat y las contestan de manera personalizada no no por mí no hay problema en términos de si se pueden sugerir algunos textos para el estudio de historia global sí es verdad perdona sí eso eso me olvidé decirlo mira para lo que es historia mundial como historia global sí hay textos generalmente está en inglés pero sí hay textos para hacer historia mundial desde el punto de vista del ámbito geográfico mundial para para después las otras cosas que estoy tratando yo aquí yo eh eh podía ofrecer las cosas que que sobre las formas de de hacer historia global o de hacer historia inmediata en fin hay bastantes conferencias mías y podcast y textos eh a los que se puede acceder en en mi página web personal eh que deciros es que tampoco hay mucho sobre sobre esto de lo que he tratado hoy ¿no? salvo el tema eh notorio de de la historia mundial eh anglosajona ¿no? y lo demás es es algo sobre lo que estamos reflexionando escribiendo y hablando de desde hace poco ¿no? y en este caso en el en el marco de historia de debate yo lo que puedo es ofrecer otras conferencias mías y otros textos míos que tenéis en mi página en mi página web y sobre los que también se puede hacer comentario porque como sabéis bien personalmente bien como historia de debate estamos en todas las redes habidas y por haber y al alcance digamos de vuestras de vuestros comentarios y y y y y y y opiniones ¿no? estamos construyendo una bibliografía sobre esto porque la globalización cuando como historia inmediata hablábamos cuando comienza realmente pues en los años 90 del siglo pasado que estamos en hace ¿cuánto? 20 años 20 años 30 años 20 no es nada eso estamos y y esa esa idea de hacer una historia global que es que suscita la globalización actual como preguntas al pasado desde desde el presente pues eso ¿cuánto? ¿un año? ¿dos años? ¿cinco años? yo que sé yo he empezado a a a reflexionar e investigar esos temas en los en los últimos cuatro o cinco años o o así ¿no? aunque naturalmente desde el punto de vista el nuevo paradigma historiográfico pues ya eso llevamos 20 años con eso pero la parte de 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 la historia global pues en el manifiesto historiográfico de historia de Abate del año 2001 pues se le dedica un un ítem ¿no? un pequeño uno de los puntos nada más que que es una expresión de de buenas intenciones nada más entonces en ese sentido claro también podemos decir que nos avanza más porque estamos investigando yo mismo soy medievalista y dedico el grueso del tiempo a investigar sobre la Edad Media pero es que también hay que dedicar a la historiografía del presente y a la historia del presente a la historiografía inmediata y la historia inmediata un tiempo vivir como decía con un pie en el pasado otro en el presente y otro en el futuro somos observadores con una formación de historiador de un momento de cambio histórico y un momento que están sucediendo cosas muy importantes la última naturalmente la gran la gran pandemia ¿cómo no reflexionar sobre eso y ver qué consecuencias tiene para la historia? por lo tanto yo animo a que otros trabajen también yo sé que algunos colegas también lo están haciendo en la misma dirección pero también tenemos parcelada la comunicación porque unos lo hacemos en español otros en inglés otros en francés en italiano en alemán pero bueno mira el sistema de traducción de google y otros ya permite una traducción automática bastante un nivel bastante aceptable para leernos entre nosotros pero también en eso estamos muy parcelados si en algo estamos parcelados es geográficamente y por áreas culturales entonces queda mucho para avanzar pues todo el siglo que tenemos este por por delante para para quien lo vive o hasta donde Clío nos deje vivirlo si últimas preguntas del estribo la maestra Rocio Merlos pregunta ¿cómo resolver las brechas económicas y tecnológicas para resolver la globalización de las fuentes y hasta donde los estados asumirán el reto de invertir en la digitalización de los archivos de sus instituciones? es que ese es un problema político cultural serio y yo como ya 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 salió en otras preguntas y ya intervino sobre eso para mí sería la la conclusión de esta conferencia y el coloquio que sigue a esta conferencia es decir que que había que plantear públicamente yo si tengo ocasión lo haré la responsabilidad de las instituciones públicas en en el tema este del retraso en la digitalización de los grandes archivos quizá porque no hay motivación pero se está se está gastando mucho dinero en edificios y en muchas otras cosas y ese dinero podía gastarse en la digitalización de la memoria de la humanidad que está en los archivos y no me refiero solo a los archivos de documentos escritos es que claro todo lo que es la historia ya de parte de la parte final del siglo pasado y de este siglo tenemos también los archivos sonoros donde también hay si acaso un retraso mayor hay una abundancia sobre todo de fuentes escritas pero para la historia contemporánea y actual naturalmente son muy importantes los archivos sonoros y eso no hay financiación para eso hay que pensar por qué hay que pensar que a lo mejor es que los estados no tienen tanto interés en una historia global como nosotros estamos planteando aquí y eso es un problema político porque los estados se resisten a la globalización como ya sabemos y además con cierta fuerza de hecho como no existen instituciones políticas de ámbito mundial porque estos organismos a los que hice referencia desaparecieron con la pandemia el G7 el G20 todos esos la OECD el FMI el Banco Internacional el Banco Mundial todos esos desaparecieron no dijeron ni mu durante el PRI el primer año que fue el más duro de la pandemia y si no fuera por los estados ¿cómo hubiéramos podido hacer frente a la pandemia? afortunadamente por ejemplo en Europa pues hubo pues una acción de la Comisión Europea también etcétera pero los estados fueron el valladar que nos protegió de la agresión brutal del COVID del COVID-19 entonces ese es el problema los estados no están pensando en una globalización del acceso a las fuentes simplemente porque en realidad le sigue interesando exclusivamente las fuentes para construir un discurso oficial sobre la historia nacional o sea siguen estando digamos en la retaguardia de todo el proceso de cambio que estamos y de globalización que estamos viviendo por lo tanto si no ven claro la necesidad de una política democrática global es decir de un gobierno mundial democrático de una constitución mundial democrática etcétera y de unas elecciones mundiales democráticas ¿cómo menos van a ver claro la necesidad de una digitalización de las fuentes con acceso universal desde cualquier país del mundo que pueda hacer que pueda permitir una historia global no solamente del presente sino del pasado incluso del pasado más remoto o sea que le estamos echando la culpa a los estados que la tienen completamente pero los propios estados entienden lo que está pasando en el mundo de una manera muy limitada están arrastrados por los acontecimientos como todas las instituciones sin distinción de ideología por ejemplo propuestas de alternativa global ya de tipo político hablaba de un gobierno mundial democrático ya no es que ni la izquierda ni la derecha están planteando eso porque todos los partidos de cualquiera que sea de su ideología se mueven exclusivamente casi en el ámbito nacional en el ámbito del estado entonces cuando toda la sociedad política se mueve en el ámbito del estado pues sí puede haber una preocupación por la historia nacional pero no va mucho más allá de lo que muchos políticos entienden por historia es decir grandes figuras grandes batallas grande historia institucional historia diplomática historia historia militar entonces no podemos pedir peras al olmo en ese sentido pero eso también es fluido y está en cambio porque esa manera de estructurarse políticamente el mundo fragmentada en base a estados etcétera y zonas geopolíticas del mundo etcétera también de alguna manera irá retrocediendo a lo largo del siglo entre otros motivos porque todos estamos viendo las dificultades de enfrentar amenazas de tipo de tipo climático o epidémico o efecto o ecológico etcétera con la estructura política actual que tiene el mundo parcelada en estados que a veces se ponen de acuerdo y otras veces la mayor parte no están no están de acuerdo por lo tanto en la medida que avance la buena globalización democrática política social debe avanzar también pues algo tan prosaico para nosotros pero tan importante de luego para nosotros seguro pero también para el mundo como es la globalización de las fuentes escritas que están en los archivos y la creación de grandes bases de datos de fuentes sonoras para tener material con el que trabajar para entender mejor la historia del siglo XX y del siglo XXI Muchísimas gracias saludos desde Tunja, Colombia por parte de Javier Hernández y las reflexiones sin acciones se quedan solamente en el aire reflexión pero no acciono caridad Mónica de la caridad García Salgado nos está dando el punto final de esta gran conferencia y de este ciclo de conferencias desde la Universidad de Oriente en Cuba ella dice que se va a incluir todo esto que se ha dialogado dentro de la escuela de historia de su universidad hoy 9 de julio del año 2021 nos queda el reto de escribir la historia de la escuela